Solo un ater 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 Yo, yo Algo te voy a decir Reda cubano, hermano Mente aquí la piel a mano Estamos los rapers improvisando Descargándole al rap cubano Con tremendas ganas de la bromanía Tú no sabes que esto es tío Es que hacemos quito todos los días Rap cubano, no le metas bien la mano Y tú verás que te vas a temar Este rap cubano está la gente que se quiere improvisar Que alguien me ayude porque no me da Mala dirita, que alguien Entra atrás ¿Dónde está el flow? Es el melodico que tú haces Para que tú veas tú y vamos a darle a la cámara Una clase Te lo voy a enseñar Que lo digo rap, haciendo hoy background Miren muro, lo está ganando Miren lo que está echando La alianza, gran lo que adorando Que te la mirar Va, 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 va Vamos a lo echando Que te quiero ver en la su Para que te lo chamos Aquí improvisando Pa' que te vean lo que se le está ahogando En la campanita de un bato Lo estamos descargando Aquí suavemente va tu frente Pa' la gente que esto es bien caliente Como suena, mando, ah Y aquí nada más Vamos a echarla, descalgar suavecito Pa' que vean como es el fluente Exacto, bueno, normal la lengua se me enredó Pero sigo rabiando el viejo que te lo cuento en lo Oh, oh Pa' que tú veas aquí en el estudio Todo lo que te haces de estar en un barrio Comentario En el barrio En el vecindario Pa' que vea como se oye Vamos dale Así es Ahí vamos Ahí vamos Así es Ahí vamos Ahí vamos Va 但 Es el club Son la clave Ah Ah Ay Tipo Y Tart ¡Mario! ¡Mario! ¡Mario, tu hija! ¡Mario, tu hija!